8 y 26 minutos de la mañana y seguimos acá en Real Caymanera por Playtop Radio. Mira, ya tenemos al segundo invitado del día de hoy, cosa que pues estábamos esperando. Importante, una persona agradable que conozco. Y es el señor Jimmy Castillo, ¿ok? ¿Qué pasó? El señor Cachica me asusta. Ajá, el señor Jimmy Castillo, el cual es comunicador social, fundador de la agencia Flow Creativo, ¿ok? Y vamos a hablar de todos estos videos virales y publicidades y memes que está pasando en las redes. Jimmy, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Real Caymanera. Buenos días y gracias por lo de agradable. Claro, mi pana. Claro, fíjate que es un adjetivo que la gente no usa. Oye, eres un ser muy agradable. Sí, tal cual. Jimmy, gracias por estar con nosotros en Real Caymanera. Era bueno hablar de los videos virales, como comentaba César. Y yo tengo una pregunta, bueno, tan sencilla como genérica, tal vez si cabe el término. En cuanto a espontaneidad o intencionalidad, ¿cuánto han evolucionado los videos virales desde la caída de Edgar para acá? Botaste la célula un poquito ahí. Claro. Pero bueno, no importa. La caída de Edgar es algo mítico. Ya, comenzó internet con la caída de Edgar. Sí, exacto. ¡No, güey! Mira, yo creo que el tema de espontaneidad ni siquiera es un tema que haya evolucionado, sino que como que es intrínseco al tema viral, ¿no? Porque creo que, y posiblemente sin temor a equivocarme, si nosotros podemos recordar cada uno de los videos que nosotros hemos considerado que se han sido virales, que hayamos visto, tienen esa característica de que es muy poco que alguien haya pensado que ese video se iba a hacer viral. Claro. Casi siempre, de hecho, cuando nosotros tenemos una marca o algún personaje que desea, que tiene la intención de que su video se haga viral, este, normalmente falla, o algo falla en el proceso, y hay muchos casos, ¿no? Hubo un caso de un comediante venezolano que intentó ser viral con un video falso y al final se descubrió y fue todo un desastre para su reproducción. Porque se descubrió que había sido falso, por ejemplo. Correcto. Entonces eso pasa, ¿no? Cuando digas intención o hay algo que tú quieres sembrar, que obviamente estás mintiendo o que estás exagerando algo, al final siempre se nota. Yo siempre digo que en internet la mentira tiene patitas cortitas. Sí, señor. Y en internet está escrito casi que en piedra, ¿no? Es muy difícil, una vez que tú lanzas un tuit, realmente borrarlo. Siempre, de alguna forma, sí queda para la historia. Ahora, Jimmy, ¿qué determina la viralidad realmente? O sea, porque mucha gente, sobre todo, por ejemplo, clientes, ha sucedido que dice, yo quiero, hazme viral. Y digas, ah, pero ¿qué es viral para ti? ¿Qué realmente comprendería o qué, cuáles son los parámetros para decir, ok, este video, esta foto, este meme, se hizo viral? Mira, la verdad es que parámetros definidos no hay, y por eso yo siempre digo que la viralidad no puede ser vista desde el punto de vista estratégico como un objetivo. Ok. La viralidad es algo, como decía hace rato, muy espontáneo, y justamente como algo espontáneo, la manera de determinar el momento en que se hace viral realmente es algo muy subjetivo. Tú puedes de repente decir, en marketing es fácil de repente hacer una medida de éxito, porque tú dices, bueno, cuando el video tenga cinco millones de reproducciones, ya es una medida de éxito, porque es la medida que me estoy trazando. Pero realmente no sabemos si un video de cinco millones de vistas es viral. No necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Hay muchísimos videos musicales en YouTube que tienen más de cinco millones de vistas y no necesariamente son virales. Claro. ¿Qué es lo que determina la viralidad? El boca a boca que de alguna manera genera y ese proceso de esparcimiento del mensaje de manera muy rata. Que la gente lo haga suya, ¿no? Y la gente lo hace suyo, incluso a un nivel que podría incluso superar lo que sería el ámbito de la viralidad. La viralidad es el esparcimiento, ¿no? O sea, se esparce de manera espontánea y muy rápidamente entre un montón de gente. Y luego viene un nivel superior, que es cuando la gente tal cual lo hace suyo y empieza a convertir ese mensaje en algo propio e incluso en algo distinto al original. Entonces agarran el video y hacen memes del video. Agarran el video y, qué sé yo, le cambian el audio y hacen otra cosa distinta. Entonces ya comienza a formar parte incluso de una propiedad cultural colectiva, por decirlo de alguna forma. Sí, Jimmy, y justamente eso iba, ¿no? Con respecto a los memes y a una interpretación distinta que se le puede dar no solo de particulares sino en este caso de empresas o de marcas, ¿no? Que es el otro punto que nos parecía interesante tocar la mañana de hoy. Cómo muchas marcas, para no quedarse fuera de la tendencia, tal vez tratan de ajustar el discurso de su producto o del servicio que ofrecen al meme del video viral del momento. De meterse en la tendencia. A las hermanitas que se dan a las reñas pues soplando la torta de la vela, de la torta de cumpleaños, etcétera, etcétera. O sea, estar dentro de la tendencia yo me imagino que siempre ha sido una necesidad por parte de las marcas o de las empresas, vuelvo a lo mismo. Pero con respecto a los memes yo me imagino que ha evolucionado un poco entendiendo esta era como se maneja, ¿no? En términos digitales. Sí, no, tal cual. Además, las marcas tienen que entender en principio cuál es su esencia en términos de comunicación y saber si ese fenómeno viral del momento realmente es compatible con esa esencia de la marca. Hay marcas a las que definitivamente no les queda bien y simplemente tienen que aceptarlo y posiblemente tienen otras herramientas para llegar a la gente. Hay otras marcas que sí, de repente siempre dentro de su ADN tienen la jocosidad como un elemento importante, tienen el humor como un elemento importante y son a los que posiblemente les queda mejor hacerse eco o incluso hasta crear o intentar crear fenómenos, digamos, virales o de memética, ¿no? Marcas como esta marca de condones Durex que a cada rato anda sacando post que sigan porque justamente acuden a eso, ¿no? Acuden al humor, acuden al sarcasmo y no es algo nuevo. No es que la gente va a ver como que, bueno, ¿y qué pasó con esta marca? Ajá, Jimmy, y disculpa que te interrumpa, si una marca quisiera reconducir el rumbo en ese sentido a nivel de estrategia comunicacional y empezar a incursionar en esa área y como dices tú, tal vez no lo hacía y puede generar un impacto visual o interpretativo, si cabe el término, ante el público que empiecen, por ejemplo, a sacar un meme, ¿no? Que no lo sé, que Farmatodo saca un meme, entonces tú dices, epa, ya va, pero es que ustedes no, ustedes en teoría eran serios y protocolares, pero pueden ser que ellos tengan una estrategia en ese sentido. ¿Cuán difícil es esa metamorfosis, ese cambio? Mira, depende de todo lo que hayan construido antes. Farmatodo, por ejemplo, es una empresa que ha construido un nivel de seriedad y de, no sé, incluso hasta femenino, que Farmatodo yo lo veo como una marca muy femenina por muchísimos años y que de repente me cambien así la seña, es como raro, es como que si no se volvió loco y se puso esquizofrénico y cambió la personalidad, ¿no? Cambió la clave del Wi-Fi, imagínate tú, loco. Sí, algo así, exacto. Ojo, no es que no puedan hacerlo, yo creo que sí existe en toda marca, hay oportunidad de hacer estrategias de rebranding, como le llaman, pero tienen que planificarse y obviamente tienen que planificarse de manera tal que ese cambio no sea tan brusco y que de alguna manera la gente lo adopte, lo asimile en medio de un proceso de mediano o largo plazo. Claro, ahora, comentaste algo, Jimmy, que era el tema de la comedia, ¿no? Que la comedia yo creo que está siendo como que el común denominador para la mayoría, no todo, pero la mayoría de lo que es el tema viral, no solo videos, sino tweets, memes, lo que sea, personas incluso. Pero está esta tendencia donde como que muchísima gente se quiere volver viral, o sea, ellos como esencia, como cuenta, y llevan a la comedia. ¿Qué tan complejo o existe algún punto donde incluso se pueda ir hacia el otro extremo, donde más bien estés forzando la cuerda y termines como que embarrándola en vez de lograr lo que realmente quieres? Y pueden a lo mejor terminar ser virales, pero por, pues, cosas... Por la razón incorrecta. Exactamente. Sí, tal cual, tal cual. Mira, yo creo que en todo proceso de comunicación estratégica tiene que haber un plan, ¿ok? Y ese plan obviamente tiene que tener por detrás una metodología estratégica. La buena noticia para las marcas que de repente quieren lanzarse a eso es que existen teorías, metodologías que de alguna manera los pueden ayudar a tratar de trazar un plan, ¿no? Hay autores como Malcolm Gladwell, hay autores como César Godin, que se pueden consultar en ese sentido. De esos dos, por ejemplo, mi favorito es Gladwell porque él establece como que varios temas, varios puntos importantes para crear o para entender el proceso viral, ¿no? Él empieza por el tema de las personas especiales, que las llama, el tema por un factor cancho, que es ese factor que el mensaje tiene que tener para que la gente se identifique, que es muy en la onda del tema de la captación de insights, por ejemplo. Claro. Para que la gente se siente identificada con eso, con el mensaje que yo estoy lanzando. Y luego está el contexto que es el factor que yo puedo tomar en cuenta hasta cierto punto y también entender que hay ciertas cosas del contexto que yo no puedo controlar y que de ahí en adelante ya es una decisión de la gente. Por eso te digo que la viralidad, o sea, cuando tú te sientas en una mesa con un ejecutivo de marketing y te lanza la frase, quiero hacer un video viral, yo creo que lo mejor es para darte de la mesa y huir. Claro. O decir, mira, no, suspendamos la reunión. Por lo menos, o por lo menos, o por lo menos antes del postre. Sí, por lo menos. Y antes de la torta me voy. ¿Por qué? Porque no, o sea, no es un tema de que yo quiero ser viral y lo planeo. No, no, no. Yo planeo ciertas cosas, ciertos puntos, hasta cierto punto, y ahí en adelante ya la viralidad es propiedad de la audiencia. Como diría mi abuela, y que pase lo que tenga que pasar. Exactamente, tal cual. Yo me aseguro de haber hecho todo lo posible para... Claro, claro. Pero al final es una decisión de la gente. O sea, yo creo que internet, no sé, tú te debes meter en YouTube, siempre actualizan estas estadísticas del número de horas que se suben a YouTube, el número de horas de video que se suben a YouTube cada 60 minutos, y es una barbaridad. Entonces, imagínate, tu contenido no compite solamente con tu competencia, sino que tu contenido compite con el montón de video que hay en internet, no solamente en YouTube, en cualquier otra plataforma, que también pretenden, de alguna manera, no de repente hacerse virales, pero sí que la gente los vea. Sí, yo creo que al final, sencillamente, no es que es un desánimo de que, bueno, entonces no lo vas a lograr. No, simplemente, bueno, lo vas a lograr, pero tienes que tener paciencia. De verdad, Jimmy, muchas gracias por habernos acompañado, hermanazo, disfrutamos muchísimo hablar contigo, y, bueno, nada, queda abierto a los micrófonos para que des tus redes, la gente que le interesaría saber más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Todos los que quieran, bueno, seguirme por allí, estoy en arroba Jimmy Castillo, con Y-I-W-M, en todas las redes, tanto en Twitter como en Instagram. Gracias, Jimmy, mi pana, que tengas feliz día. Gracias. Bien, Jimmy Castillo, comunicador social, fundador de la agencia Flow Creativo, hablando de la viralidad de las cosas. Sí, cómo puedes volverte viral. Ojo, hay que tener cuidado, creo yo, algo que decía Jimmy. No he hecho mi primer tuit viral. No. Pero de aquí me lleva una enseñanza. O sea, no voy a escribir pensando en que quiero ser viral, porque entonces me vuelvo polémico. Yo creo que la clave... Y hay campanita de shame de Game of Thrones. Sí, ahí, yo creo que la clave es ser auténtico. O sea, di lo que... Ojo, a veces que la gente... Hay mucha autenticidad que no está bien. Claro. Pero sé auténtico, hermano. O sea, haz lo que sinceramente sientas que está bien contigo. El tema de la autenticidad es eso, que tú tienes el derecho a opinar, pero normalmente algunas opiniones no son respetables. Algunas opiniones no son respetables. Claro. Esa es la diferencia. Exactamente. Entonces, bueno, nada. Para hacerte viral, simplemente relajate, chico, relajate. Llévalo, hermano.